Continuamos con Notimundo a la Carta. Cuatro de cada diez empresas se estiman pérdidas de hasta el treinta por ciento por los cortes de energía según una encuesta de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Qué medidas han tomado los pequeños y medianos productores? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Diana Buestan, ella es presidenta del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Diana, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela, me gusta saludarla. Diana, aunque no hay un dato consolidado de cuánto ascienden las pérdidas económicas en el sector privado debido a los cortes de energía, la Cámara de Comercio de Quito hizo una encuesta entre sus socios sobre el impacto de los apagones. Uno de los resultados del estudio fue que el treinta y nueve por ciento de los negocios consultados estima que las pérdidas económicas oscilan entre el veintiuno por ciento y el treinta por ciento. La Cámara de Comercio de Quito levantó los datos con base en los racionamientos registrados el lunes veintitrés de septiembre, un día antes del gran incendio en Huápulo ocurrido el martes, por lo que se suspendieron temporalmente los cortes de luz en la capital hasta las dieciocho horas del miércoles veinticinco de septiembre. Estas pérdidas que se generan por la falta de producción, pero también existen, Diana, pérdidas económicas por el daño de la maquinaria debido a los cortes que en muchos casos no son ni anunciados? Por supuesto que sí. En efecto, tenemos varias aristas que hay que tratarlas. Una de esas es la falta de productividad por el tema de apagones que tenemos, pero también sobre esto están cayendo otros procesos más complejos, en donde tenemos en las entradas de voltaje, obviamente, daños y desperfectos en algunas maquinarias. Pero no solamente va a este esquema, va a un esquema mucho más amplio. Por poner un ejemplo, en el sector textil, para la fabricación y la producción de textiles, de tejidos se necesita en algunas industrias calderos. Calderos que necesitan ser calentados con la anticipación del caso para poder generar su proceso productivo. Y al tener un corte con esta variable de un parcial en la mañana y un parcial en la noche, complica muchísimo esa continuidad de la producción, porque nos toca disminuir aún más el espacio de producción, porque no están preparados las ciertas máquinas que necesitan calentamiento, el proceso de producción es más corto y nuevamente tenemos otro apagón como tal. Lo que no permite a la industria generar procesos específicamente generados en campos que nos permitan tener turnos diferenciados para no parar y que esta activación económica no sea tan drástica como lo está haciendo. De alguna manera afecta totalmente al desenvolvimiento económico del país. Y Diana, desde la KPIP, ¿se ha levantado información sobre las pérdidas económicas que registran sus socios? Por supuesto, estamos justamente generando también, no solamente datos de las pérdidas, sino también integrando esto a solicitudes hacia el gobierno central en búsqueda de cómo identificar estos problemas. Por cuanto no es una crisis que la vemos que se va a solventar de manera inmediata, por lo que sí pedimos constantemente que nos den información para poder tener una previsibilidad de cómo enfrentar cada uno de los problemas, a qué plazo va a ser, buscando alternativas, obviamente de energía que también nos permita no mantenernos en esta incertidumbre de si es un mes, dos meses o qué mismo sucede en el país. ¿Y cuál es el sector que está más afectado con pérdidas hasta el momento? Bueno, en el momento tenemos uno de los principales sectores que más implemento de energía realiza, es el sector metalmecánico. Sin embargo, todos los sectores son bastante complicados. El sector alimenticio es un sector bastante vulnerable, necesita una cadena de frío sumamente rigurosa para mantener la calidad de los productos. Y al no tener toda esta certidumbre de cómo vamos a generar esta cadena de frío, tiene unas pérdidas muy altas. Su materia prima es muy ligera y necesita tener mayor permeabilidad de sellado, de todo lo que tiene que ver con bacterias y virus que se puedan focalizar en el momento de no tener la cadena de frío adecuada. Ahora, Diana, en una evaluación preliminar, el Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que cada corte de energía de ocho horas genera pérdidas aproximadamente por 96 millones de dólares diarios a escala nacional. Sin embargo, estamos en este momento entrando a meses de gran consumo por las festividades de fin de año. Cada vez en Navidad se adelantan más, ¿no? ¿Se estima que las pérdidas económicas en la producción sean incluso mayores para los próximos meses? Al no poder contar específicamente con la certidumbre de cortes, no nos permite tener una planificación clara y obviamente oportuna. Esto va a acreditar más todavía el riesgo de no poder entregar nuestros pedidos si ya están programados a tiempo y obviamente las pérdidas serían mayores. Esperemos que podamos sobre todo tener un diálogo con el gobierno central que nos permita buscar mecanismos para que la industria y el comercio se mantengan de una manera estable a pesar de la crisis que existe en el país, buscando financiamientos para generadores y buscando también dentro de este proceso de generación eléctrica otras alternativas que a corto o mediano plazo sobre todo podamos ya tener solventado el problema mágico que tenemos en este proyecto. Ahora, Diana, ¿se han planteado alguna propuesta desde el sector productivo también para mitigar los efectos de esta crisis y colaborar con la situación? Específicamente lo que más necesitamos, bueno, es difícil en esto, Gisela, poder contentar a todos, ¿no? Mientras que el sector productivo necesita jornadas de un solo recorrido en el día, en cambio vemos que el comercio, en cambio, es mucho más activo en horas de la tarde y en horas de la noche. Entonces se vuelve bastante complicado al no tener sistemas de electricidad que permitan solamente bajar un switch por zonas mucho más claras y específicas, de ejemplo zona industrial, y no afectar a las otras alternativas. Entonces, para nosotros lo más prioritario es tener un acercamiento que también se entienda las necesidades puntuales de cada una de las áreas y poderlas aplicar en un espacio que nos permita trabajar posiblemente de corrido cuatro días y tener tres días de para, que también podría ser otra alternativa. Diana, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y contarnos un poco cómo afecta la situación a este sector productivo del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Una buena tarde. Nos acompañó Diana Buestán, presidenta del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa.